Advierten de la incertidumbre en la que se encuentra este cuerpo policial tras ese anuncio del traspaso de las competencias de tráfico a la comunidad foral. Piden una mesa de negociación tras criticar que hasta el momento no haya existido un diálogo previo. Aseguran que este desamparo institucional por parte del Ministerio del Interior tiene consecuencias para unos 175 guardias civiles y sus familias en Navarra. Se habla de una cesión de competencias, pero no se habla de la situación que estos guardias civiles van a quedar. La respuesta institucional simplemente ha sido que no van a salir de la comunidad de Navarra, pero todo lo demás queda desconocido. Hay una cuestión que nos preocupa principalmente y es la pasarela. No nos parece serio, no nos parece responsable, no nos parece estar a la altura.